Adentro Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombría o liguera Y bajo el tala durmiendo un perro Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Paisaje de Catamarca Con indistintos tonos de verde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Segunda Y dedicado por Roberto Adentro Ella es la bella del portesuelo Con sus costumbres tan provincianas El cañizó aquí, el tabaco allá Y en las hojas cuelga y en las hojas cuelgan quesillos de cabra Con una escoba de pichanilla, una chiquilla barriendo el patio Y sobre el hogar, centenario ya, se oye un chalchalero que deshaya su canto Y sobre el hogar, centenario ya, se oye un chalchalero que deshaya su canto Paisaje de catabarca, con distintos tonos de verde Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde